... Queremos invitarlos a un taller que va a ser en la misma Cámara de Comercio. El mismo va a ser el día del 17 al 22 de septiembre. El taller es un taller en Pretex, un taller que tiene bajado de las Naciones Unidas y a través del Banco de Nación, a través del Departamento Microempresas. Entonces, este taller lo que brinda es darle más herramienta a todos los emprendedores que están hoy en día creciendo en San Rafael. Este taller tiene una inscripción, la cual hay que hacerla mediante la web de Empretex y el mismo tiene varios links para que los puedan bajar desde el Facebook de la Cámara Joven y también desde la página de la Cámara de Comercio. Es una herramienta que le estamos brindando desde la Cámara Joven a los nuevos emprendedores que vienen saliendo hoy en día en San Rafael, que les está faltando una manito y un empujoncito para crecer. Entonces, la idea es brindar este taller que viene con un buen aval y es bastante vivencial. El taller es para 30 personas, son cupos muy limitados, por eso es una inscripción. Tiene un costo también, son 35 horas, el costo son 1.900 pesos por persona. Hay una para inscripción, después de esa inscripción viene una selección que lo hace también la gente esta y después viene... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!